Y es que déjeme explicarle por qué Kerry sigue estando en los top siempre como mejor ciudad para vivir y si te preguntaba si había oportunidades de empleo aquí en que se ubicó al área de rally y Kerry como la número uno en mejor lugar para conseguir empleo y si hablamos del costo de vida de cuánto necesita una familia o una persona promedio para vivir en que hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traemos un vídeo bastante interesante de aquí de la ciudad de Kerry y es que hace un año hicimos un vídeo acerca de esta espectacular ciudad diciéndoles que era una de las mejores y había estado en el top 5 durante muchos años como mejor ciudad para vivir y es que ahora recientemente ha salido un nuevo informe en la que la posiciona como ciudad número uno dentro de los eeuu para vivir así que quédate hasta el final del vídeo para que sepas cuáles son esas cualidades que resaltan a Kerry. Kerry es una gran ciudad para cualquiera que busque vivir en una ciudad de primera categoría con excelentes escuelas clima y comodidades es una de las ciudades de más rápido crecimiento en el sur con increíbles restaurantes de nombres tiendas de clase mundial negocios de auge entretenimiento cultura y arte de primer nivel y una amplia gama de experiencias de ocio al aire libre no es de extrañar que la revista money haya clasificado a Kerry como uno de los mejores lugares para vivir del país además es sede del complejo nacional de entretenimiento de béisbol de los eeuu también posee un lugar de moda para el fútbol con el north carolina fútbol club y los equipos del fútbol profesional de north carolina además es la casa de verano de la sinfónica de carolina del norte Kerry está ubicada a sólo 17 minutos del centro de rally que es la capital pero también es el lugar más cotizado para los que se mudan al área ya que su nivel de vida es muy alto convirtiéndose esta ciudad en uno de los mejores lugares para vivir en todos los eeuu y acá te mostraremos el porqué que aparece de nuevo en el número uno de las listas nacionales y es que déjenme explicarle por qué Kerry sigue estando en los y ahora resulta que que reocupa el primer lugar como economía más resistente en el 2022 y es que el último informe que hizo el sitio de noticias financieras smart access que se basa nada más y nada menos que en los más grandes economistas como jp morgan chase y la reserva federal acotó que kerry sería la ciudad número uno que se resiste más a la recesión siendo la que se posiciona como mejor poder económico así que si quieres conocer toda esa información debes quedarte hasta el final de este vídeo y es que déjenme leerles algunos datos importantes acerca de este informe y es que dice que la clasificación se base en una variedad de puntos y datos como los que incluye el empleo la vivienda la asistencia social y también la atención médica y estabilidad económica que son los puntos más fuertes que tiene no nada más kerry sino todo el triángulo y es que la ciudad de kerry es una de las mejores para vivir así que esta es uno de los puntos más importantes en lo que se basó este informe y es que jp morgan en este reciente informe nos dijo que nor carolina obviamente es uno de los estados mejores para vivir y de más alto crecimiento por eso dijo que el triángulo era la zona de mayor crecimiento en todos los estados unidos así que ya por ahí van viendo por qué kerry está en esta lista y como parte de ese crecimiento miren lo que está haciendo kerry este enorme parque para disfrutar de forma social porque esto es y esto es completamente gratis y libre para que todos vengan a disfrutar obviamente la moderne imágenes de drone imágenes de el proyecto como va a quedar en el 2023 bien en todas esas áreas sociales que van a usar los niños las personas discapacitadas va a haber zona de comida va a haber por allí unos lagos va a haber inclusive un anfiteatro para música al aire libre y al lado está la biblioteca así que imagínense todo lo espectacular que está haciendo kerry para seguir creciendo y mantener sus áreas verdes así como están viendo que romana está rodeada de áreas verdes ahí es porque kerry todo es así todo es muy verde todo está compenetrado con los árboles con naturaleza nada está fuera de lugar en que como pueden ver es una pequeña muestra de cómo se verá el proyecto obviamente nosotros buscar las imágenes originales que aparecen en la página web y lo vamos a mostrar pero la verdad que este proyecto con usted listo va a ser una hermosura del lugar para venir a pasear y disfrutar en esta zona del dantán a pesar de que es la zona más viejita y donde están todas las casas hermosísimas de verdad vieja data pero obviamente es la zona que tú tienes que venir a disfrutar al rato lo vamos a llevar a las zonas más nuevas para que disfruten cómo son las casas en kerry y si te preguntaba si había oportunidades de empleo aquí en kerry resulta que estamos aquí todavía en el peneur downtown y allá a mi espalda está un restaurante que de hecho está buscando empleado en todas las posiciones así que si lo fuerte tuyo es trabajar en restaurante aquí tienes una gran oportunidad y es que según el informe también dice que un factor clave a favor de kerry es el costo de las viviendas que nada más y nada menos representa sólo el 16.38 por ciento del ingreso familiar promedio es decir que el porcentaje más bajo incluido de las 286 ciudades que ellos incluyeron en el informe así que es un dato bastante importante si tú estás preguntándote cuánto costaría la casa aquí en kerry y es que este informe se basa en una puntuación del 100 por ciento donde kerry obtuvo la puntuación del 90.61 por ciento en empleo 94.48 en vivienda 96.33 en asistencia social y en atención médica una puntuación estabilizada de 57.52 por ciento o sea que kerry tiene un altísimo altísimo puntaje de calidad de vida así que no les extrañes porque la gente quiere vivir en kerry y porque jp morgan y otras entidades bancarias consideran que kerry es la mejor zona para venir a vivir en los estados unidos no 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 ahora nos encontramos aquí en la estación de tren y autobuses de kerry y es que se te preguntaba si te podías trasladar a través de todas las ciudades de aquí de kerry y sus alrededores pues resulta que la respuesta es sí así como rally tiene su estación de tren que por cierto tenemos vídeos acerca de eso porque viajamos recientemente desde aquí desde rally hasta nueva y ahora sí que puedes ir a chequear al canal todos esos vídeos aquí en kerry también tiene su estación a diferencia es que tiene como una parte interna como ya lo vieron un poco más pequeña pero igual antrac tienen sus oficinas allí con toda la disposición de las maletas de algunas cosas para tu comprar como las vending machine tiene baño y tiene todo lo que tú necesitas para esperar el tren si vas hacia alguna parte desde miami hasta nueva york y si te preguntabas dónde vas a abordar el tren luego de que tú compras tu ticket y esperes en la parte de adentro pues resulta que es aquí donde está la plataforma b porque resulta que tiene dos plataformas plataforma a y plataforma b y otro dato importante es que salen diariamente los trenes desde aquí desde esta estación desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 de la noche bien amigos y desde esta decoración de navidad vamos a hacer una pausa en el vídeo para recordar que si no te has suscrito a nuestro canal no olvides suscribirte es totalmente gratis además recuerda activar allí la campanita para que así yo te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo cargado de información y de lugares espectaculares y es que se te preguntaba de cómo te ibas a transportar internamente aquí en kerry resulta que kerry también tiene su sistema de transporte que se llama go carry así como rally tiene el sistema de transporte go rally donde lo vas a esperar pues esta es una de las estaciones donde cada 30 minutos pasan los autobuses así que ya sabes si te quieres movilizar y no quieres usar tu carro o por el contrario no tienes carro esta es una de las estaciones donde vas a esperar tu autobús vamos a ver vamos a seguir con los datos y esta vez les vamos a hablar de empleo y es que según otro informe pero esta vez de class door ubicó al área de rally y kerry como la número uno en mejor lugar para conseguir empleo y el informe dice hay muchas personas que se mudan al área específicamente en función de las transferencias de trabajo midlife acaba de colocar su sede de tecnología aquí en kerry y además kerry queda tan solo tal vez desde entre 10 y 15 minutos del aeropuerto de aquí del área y es que es muy importante resaltar que aquí en el área de kerry específicamente tiene un enfoque en tecnología atención médica y educación y es que compañías como google saas ibm cisco apple y muchas más están llamando hogar a esta área de kerry y los alrededores lo que pasa es que parte del atractivo que existen es mejores incentivos fiscales para estas empresas aquí en nor carolina la verdad es que uno de los datos bastante importantes acerca de esa área de empleo y es que si te preguntabas acerca de la renta general en kerry unos apartamentos como estos que están a mis espaldas lo pueden encontrar desde 1080 dólares hasta 2200 dólares obviamente dependiendo del tamaño va a ser el precio pero como pueden ver no están tan exagerados en los números bien amigos ahora nos encontramos en este lugar mejor conocido como fenton que no es más que un lugar espectacular donde vas a encontrar residencia hotel tiendas y también restaurantes y mucha mucha diversión y es que en su sitio oficial web dice que fenton es un pueblo animado de uso mixto transitable porque lo vas a poder transitar de nada más y nada menos 92 acres puedes caminar por todos los alrededores porque va a tener hasta teatro o sea hasta cine y resulta que va a ser para trabajar vivir cenar jugar inclusive hasta alojarte porque va a tener también un hotel y es que aunque la página web dice que no está en su totalidad funcionamiento o sea que no está terminado ya hay una fase inicial número uno que está listo de hecho como pueden ver ya está decorado de navidad y lo más importante para los que les gusta patinar sobre hielo es que ya tiene una pista para patinar totalmente lista para que tú vengas ahorita en estas navidades a disfrutarla bien amigos ahora vamos a hacer un pequeño recorrido obviamente esto es algo por encimita porque este vídeo pudiera ser algo más particular si ustedes así lo desean déjenos en los comentarios si quieren que le hagamos un vídeo exactamente de fenton porque este urbanismo apenas está empezando y un concepto muy moderno que creo que hemos visto uno en orlando parecido exactamente y tal vez en norhill hay algo muy parecido donde puedes encontrar tiendas oficinas y también tu hogar o sea apartamento pero esto está espectacular así que si quieres un vídeo acerca de esto por supuesto déjanos allá abajo en los comentarios y es que como pueden ver en las imágenes hay de todo muchísimas tiendas muchos lugares hay bares hay discotecas pero también hay apartamentos así que si quieren un vídeo exclusivamente de este lugar por favor déjenlo aquí en los comentarios mira queremos un vídeo para conocer más de centro un tema bastante importante es acerca de qué tan accesibles son comprar en las casas aquí en adquisitivo de que ganan mucho sin embargo hemos encontrado unos datos bastante importantes y es que dice que la accesibilidad de las viviendas en que no es tan alta y dice las casas en que pueden ser menos asequibles que en la mayoría de las áreas que rodean rally pero siguen siendo accesibles en comparación con el resto del país porque es que recuerden que si ustedes comparan comprar una casa en por ejemplo nueva york california y todas esas áreas que inclusive hasta las vegas obviamente ustedes van a comprar una casa hasta en un millón de dólares sin embargo ustedes con un millón de dólares aquí o inclusive con menos pueden comprar una mansión literalmente en kerry así que definitivamente sigue siendo bastante accesible conseguir una casa económica aquí en kerry bien y si hablamos del costo de vida de cuánto necesita una familia o una persona promedio para vivir en kerry obviamente hablamos números mucho mayores de la media promedio nacional porque las personas que viven aquí son profesionales recuerda son profesionales de muy alta categoría por esta persona tiene que estar encima de los 100.000 o muy cerca de los 100.000 dólares al año no quiere decir que esas todas las personas que viven acá ganan eso no es que tú porque no ganar 50.000 o 40.000 al año no puedas vivir en kerry si puedes hay lugares donde pero cuando se hacen estadísticas nacionales la gente toma estos números de los profesionales que están encima de los 100.000 dólares por ende la calidad de vida en kerry es muchísimo más alta que en la media promedio nacional bien amigos muchas gracias por llegar al final de este vídeo desde aquí desde fenton y con todos estos datos y todas estas imágenes que pudieron ver en este vídeo espero que les haya quedado claro el porqué kerry tiene la posición número uno como mejor ciudad para vivir con todos esos datos así que los esperamos en un próximo vídeo recuerden que deben suscribirte a nuestro canal si no las hechas de más de activar allí la campanita para que así youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo cargado de información como ésta de kerry y de todas nuestras aventuras nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.